Tengo la casa sola y sé que con mi gata salmo el vacilón Mucho wiki picola para bajar el reggaeton Esta noche son las que son, son, son Tengo la casa sola y sé que con mi gata salmo el vacilón Mucho wiki picola para bajar el reggaeton Esta noche son las que son, son, son Yeah, 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 tu aroma es que me deja en coma Toma de tu a la mami, tú mata la zona Vámonos en un viaje directo a Barcelona Que tú estás como mi casa sola, sola Jairo Vera Dime si te gusta el peligro que en la calle yo me la paso Pues pues como tú, yo escaso Mami, vámonos despacio Como pa' los tiempos del boss Tírate, tírate, tírate un paso Paso a pasito, me dejáis loco loquito Vámonos despacito, tú sabes, no me quito Tú eres mi favorita, yo soy tu favorito Mi primera felina, como esto es tío Tengo la casa sola y sé que con mi gata salmo el vacilón Mucho wiki picola para bajar el reggaeton Esta noche son las que son, son, son Tengo la casa sola y sé que con mi gata salmo el vacilón Mucho wiki picola para bajar el reggaeton Esta noche son las que son, son, son Como de Kimi, gangway, yo te doy ton, ton Como Terry Yankee, yo te doy son, son Como en otra terrestre, yo te doy pan, pan Y como yo, amor, déjale caer tu peso Déjale caer tu el peso No te niego que por ti yo me siento hasta preso Pa' que tú me sientas, mami, no juegues con eso Sé que tiene ganas, yo solo me hago el de eso Para ir pa' la calle Ella me llama para que yo le llegue Salgo pa' la calle, Jordana, hasta los pies Llegamos en el Mercedes, en el X6 Baby, así que así, cállate Tengo la casa sola y sé que espero que le llegue Sé que yo no te hablo de pistola Sé que tú eres mía, mami, en la cama cuando estamos solas Tengo la casa sola y sé que con mi gata salmo el vacilón Mucho wiki picola para bajar el reggaeton Esta noche son las que son, son, son Tengo la casa sola y sé que con mi gata salmo el vacilón Mucho wiki picola para bajar el reggaeton Esta noche son las que son, son, son Como Terry, el tindo no perdona Mami, tengo casa sola, dale, vente pa' mi show Nah, suena el O, ah Party de zona con todas las personas que se van a to' Ah Papi, nos fuimos hasta abajo Ay, toda noche que para la IP y para la calle Yeah Dime la vasco Los bailes de mar y que es tu ar Tú te escuchas, amigo Díaz La aventura Porque we keep it by Para bajar el ritmo Esta noche soy el queso Todo el sol